Amigos, el día de hoy ando cocinando algo mega rapidito. A los niños les voy a hacer una pasta. Oigan, por cierto, que por cierto, encontré esta marca que me parece que es mexicana o es muy famosa en México. Que es de vegetales. Ya ven que hace tiempo les hablé de una, pues les recomiendo mucho esta que trae tomate, espinaca y está mega buena. Va a ser una pasta regular para los niños con esta salsa de tomate. Y para nosotros nos hice unos raviolis porque a ellos no les gustan. Pero bueno, o en caso de que no les gusten, pues que coman esto. Unos raviolis de camarones con langosta. Hice dos bolsas. A ese le voy a echar esta salsa que es creamy vodka, como crema de vodka. Que es prácticamente, no estoy segura, es como que crema con esta salsa y otros condimentos que sabe diferente. Ya casi está listo. Solamente le agregué un poquito de aceite de oliva para sofreír la pasta. Y de este lado aquí tenemos los raviolis. Para que los que no los conozcan, los raviolis son, vamos a decirle, unas pequeñitas empanadas. Rellenas de lo que tú quieras de queso. Solamente que esto pues es pasta. Para que se den más o menos una idea. Pero son mega ricos. Si algún día los llegan a ver en un supermercado, pues pruébenlos. Se llaman, déjenme ver si, no estoy segura si sí son raviolis. Sí, ravioli, ahí está el nombre. Entonces voy a esperar a que esto hierva de su primer hervor y muévele. Porque si no comienzan a salirle borbujitas y brincan toda la estufa. De por sí esta estufa no me gusta porque agrego sal y luego luego se ven así de que es negra. Como que se ve sucia muy rápido. Yo pensaba que la blanca, pero no. Extraño, extraño mi estufita blanca. Este, bueno, no era mía de hecho. Era del lugar donde rentaba. Y pues ahorita les voy a mostrar el resultado final. Para que, para darles una receta más. Esta es una receta mega fácil. No es así como que la gran cosa, pero está rica. Así como que para no complicarte la vida. Ahorita le voy a dar una limpiada de mi estufa. Yo creo que se ve así, pero ahorita le voy a dar una limpiada que termine. También le voy a agregar este queso que es parmesano. Y ya ven lo que les digo, tienen que estarle moviendo. Muévanle, muévanle muy bien porque si no comienza a brincar. Le voy a dejar aquí como un minutito así moviéndole. Y ya le agrego estos raviolis y le apago. Es mega, mega fácil. En menos de 10 minutos, yo diría unos 8 minutos, está listo. Y eso contando el tiempo con lo que cosemos los raviolis. Con las manos mega limpias, miren, vamos a hacer esto. Irlos despegando. No se los avientes todos porque van a quedar todos pegados encima. Así los voy agregando poco a poquito porque se rompen y se les sale lo de adentro. Les digo porque ya me ha pasado. Ya los he hecho varias veces y pues ahí poco a poquito he ido aprendiendo. A lo mejor no es la manera correcta, ¿verdad? Pero pues es la manera en que mejor me salen. Así que también ustedes pásenme su receta. A lo mejor muchos de ustedes que viven aquí en Estados Unidos o incluso que a lo mejor me vean desde Italia. Me digan, no, Mariana, así no es. Ahí pásenme con cejillos. Pudiera hacerlo con unas pinzas, pero siento que las pinzas luego de cocina tienen mucha presión. Y puede así como romperlos. Y no queremos eso. Solamente es así como que despegarlos. Están un poquito calientes. Así que tengan cuidado. Ya nada más ahorita los voy a revolver así despacito para que se empapen muy bien de la salsa. Es que si los avientas están todos pegados. Y podrías moverlos, pero se les puede salir todo lo de adentro. Y pues no queremos eso, ¿verdad? Así que ya nada más lo empapo muy bien y ya la apago de ese lado en ese recipiente pequeñito. Se ve pequeñito, pero le cabe bastante. Estoy haciendo la salsa de los nemes. La salsa, perdón, la pasta. Amigos, ya estoy sirviendo. El de los pequeños lo serví primero porque es el que acabo de apagarle para que se enfríe más rápido. A nosotros ya nos serví. Nada más le echo un poquito así de queso parmesano para decorar y así quedan. Lo acompañamos con un poquito de pan. Ay, nada más que estaba yo lavando los trastes y se me quemó un poquito. Así es como nos lo mandan cuando lo compramos en el restaurante. Con un poquito de pan y pues sabe rico. Así que pues provechito. Esto es lo que andamos comiendo por aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy voy a inflar esta cosita que ven aquí. No quiero decir porque los niños no van a escuchar. Quiero que nada más la hayan inflado. Es una piscina. Y este, esta es la, ¿cómo se llama? Como la bombita. La pompa de aire para llenarla. La compré en Amazon por separado. Y también la alberca. No es la alberca, no es tan tan grande. Voy a decir alberca porque el día no sabe ese nombre en español. Ni piscina de hecho. Ajá, él le dice en inglés. Entonces no hay preocupación alguna. Voy a conectarla para, para llenarla. Ya la van a ver ahorita que vengo por acá. Así que la voy a llenar un poquito. Andaba aquí recogiendo los trastes secos que quedaron de este lado. Este, pero primero quiero hacer esto porque se tarda en llenarse. Quiero llenarla en lo que sigo limpiando aquí la cocina. Vean, ahí están mis flores que me regalaron el día de las madres. ¿Qué día soy? Ya ni sé qué día soy. Ya duraron. Ya estamos a más de 17, 18. Estamos a 20 creo. Entonces, pues. Aquí está la piscina. Vamos a llenarla. A llenarla de aire primero. Eso es lo primero. ¿Saben qué? Voy a dar una barredita. Porque el piso tiene así como. Que por cierto, el día de hoy no voy a cocinar. Solamente voy a limpiar. Este, editar vlogs. Porque ya estuve varios días. ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Si la quieres? Sí. Ya estuve muchos días desde el domingo. Estuve cocinando. Entonces, pues ya me lo merezco, amigos. Ya no me acuerdo cómo es. Vamos a comenzar. Espero que aún sirva. No se haya, no se haya ponchado. Nada de eso no. Trae, trae diferentes, este. A ver, para qué van aquí. En el playera lo pongo. Trae diferentes entradas. Entonces, vamos a ponérselo. Quédeme bajar un poquito. Vamos a llenarlo. Chompanya, t Chompanya, t Chompanyo, t Chompanya, t Chompanya, t Chompanya. No se puede. Vamos a llenarlo. Chompanya, t Chompanya, t Chompanya g kla groceries. Great. Ok, ya haremos la primera de esta, o son tres, yo pensaba que eran dos, estoy viendo que son tres, así que vamos con la silla. Ya la traje más para acá, tú agárrala, ¿ok? Ok. Para que la pueda estar... Ya la saqué para aquí afuera, creo que no les he mostrado un poquito cómo va quedando por acá, pero esta cosa que compraron para poner debajo de la serrín, que también yo quería para poner debajo del pasto sintético que ya no pusimos, voy a cortarla para ponerla debajo de la alberquita, entonces más o menos voy a ver qué tanto. Voy a poner las tijeras, sí, o por una navaja, no, por las tijeras para que se corte mejor. Iba a comprar uno, y nada más son cuestan como cinco dólares unas lonas azules, pero mejor este, ya no gasto. Estuve a punto de comprarla, antes no la compré. Y pues voy a empezar a llenarla también, así que me voy a apurar, amigos. Sí, primero quiero darle como que una pasada porque estoy viendo que está como mugrosita. A ver, pues los dejo, amigos, porque quiero como que acercarles para que... No, mi amor, es este, de que se quedó ahí el agua, papi. Un poquito va como que... Por eso es como amarillo, que se manchó. Ajá, mira, de más cerca. Amigos, ya salieron los pequeños del agua. Ya nos dio un poquito de hambre. Este es para Liam, este es para mí. Cate dice que no quiere, pero a ella le gustaron mucho estos raviolis. Liam ya hasta se cambió y toda la cosa que dijo la toalla de la Katy. La Katy no, ella todavía anda ahí en su traje de baño. Voy a ir a regar el pasto. Aquí están todas las herramientas que están utilizando. Y la... ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, se me va el nombre. La carrera de Katy. La compré en Amazon. Recuerdo que una chica me preguntó. La compré en Amazon, pero la verdad no me gustó mucho. Está buena, pero siento que hay mejores, porque ya tuve varias yo con mis hijos. La Katy tiene rato que la cambié. Vamos a ver, ya baja solita las escaleras. A ver si no da el ranazo ahorita. Y pues voy a regar de esta agua. También Liam me está ocupando esta agua. También tiene rato que él se cambió para jugar. Bueno, está jugando con la pistolita, pero a la vez riega el pasto. Así que pues yo por eso me traje esto. Hoy no voy a utilizar la manguera, sino con esto, la antigüita, para regar. Voy a comenzar de este lado. Vamos. Broly, hazte para allá. Hazte para allá. Vete para allá, porque no te quiero mojar. Corre. Ay, pero quita tu animal este, tu pato. Ahí está. Bueno, los dejo. Voy a seguir, miren allá. Por allá voló la silla del aire. Voy a seguir aquí regando. Y este pequeñín ya quiere dejar. Papá, te voy a mojar. Hazte a un lado. ¿Cómo les encanta, amigos, andar ahí detrás de ti? Luego me dejan hacer las cosas bien. Oigan, yo fui por una cubeta. Oigan, ¿por qué se ve ese color la cubeta? Es un color más fuertecito la cubeta. No sé por qué se ve así. Qué raro. Qué raro graba la cámara los colores de repente, la verdad. Este lanjague porque con este trapeo. Tiene un poquito de tierra, pero va a ser más fácil que con aquella cosa tan chiquita. A ver si termino más rápido. Puede que sí termine utilizando un poquito de la manguera. Ya moví la carretilla por allá. Esa no es de nosotros. Es de los señores que están trabajando. Oh, creo que no les he mostrado. Sí. Así va quedando aquí el deck. Miren, a Gillian ya vino y le echó agua en lo que estoy viendo. Lo están pintando con esa pintura que es impermeable. Este es más pequeño que es para la casita de los niños. Y yo puse esa madera, son que sobraron, porque me doy cuenta que el césped se enverdece más rápido si les pega la sombra. Entonces, pues ahí la iré turnando para que vaya. Gillian me está regando con su pistolita. Se vaya enverdeciendo. También yo puse esta tarima. Las que sobren se las van a llevar al trabajo, yo creo. Pero pues la trajeron por si las dudas, por si es que faltaba algo. Según la mujer está ahí quitándole los tornillos. Ten cuidado, mami. A ver, ya dámelo. No. Dice que no. Todavía tiene comida en la boca aquí. ¿Ya? ¿Ya? Ok. ¿Qué pasó? One moment. One moment. One moment. Ok. Yo no sé acá de dónde habla inglés, porque yo no le hablo inglés. Pero ellos aprenden mucho en la tele. ¿Qué me amo? Aquí. ¿Aquí? ¿Qué pasó ahí? Aquí, mami. ¿Me lo prestas? No, mami. ¿Me lo prestas? No, mami. ¿Para que le ponga pilas? Ya, dámelo. No, mami. Sí. Aquí. 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 Ah, a ver. Al revés. Aquí. Tiene cipo, ¿verdad? Y oiga, no sé qué le pasó aquí en su cuellito. Hemos estado ahí platicando con Sergio. No sabemos qué le pasó. Si sea por el calor y porque su cuellito pega mucho con esa parte. Tal vez se como rozó mucho. No, mami. Ya, mi amor. A ver, vamos a ponerle las pilas, pues. ¿Se lo quito? No, mami. Ok. A ver, préstamelo, pues. No, mami. ¿Me lo prestas? No, mami. No, pues así nunca vamos a terminar. Ay, mami. No puedes. No puedes. No, mami. Sí. A ver, tienes que préstamelo. Tienes que préstamelo. Entonces, ¿quién va a quitarle eso? A ver, tú la agarras. Tú la agarras y yo la con el este. Para que le quites y le pongas pilas. No, para que le pongas pilas. No, para que le pongas pilas. Pero son los sentimientos de un niño que... Si no, sino es una fe de. Pau, mami. Pau, mami. Pau, mami. ¡Auch! ¡Auch! ¡Va a atropellar! ¡Ay! ¡Tu mami! ¡Auch! ¡Auch! ¿Toda? ¡Mmm! ¿Puedo hacer algo? ¡No! 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 ¡Va a caer! ¡Ya! ¡Si mika! ¡Vale! ¡Oh oh! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Auch! 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 ¡Ha! ¡Ja! 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 Se anda atropellando ya Sonia ¡Auch! ¡Funny dice ella! ¡Ja! ¡Auch! 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 ¡Ach! ¡Acomódale bien el sillón a tu carro! ¡aotras a lastimar! cuando compramos este carrito ya ni siquiera le interesaban mucho los sovietes como ahora acabo de lavar trastes y vean ya salieron otros poquitos más cati me está pidiendo agua estos vasitos son del dólar y están bien buenos yo tomaba en estos también cuando era niña y de este lado tengo un reguero porque voy a hacer una agüita de melón desde cuando compré una un melón y perdón un melón y una sandía para hacer aguas y para estar comiendo aquí este y pues nada ando haciendo eso amigos ahorita voy a sacar la azúcar para comenzar a hacer el agua en esta cómo se llama en esta jarra que compré hace tiempo en marshall's la compré hace un año y me encantó en marshall's no perdón en amazon y me encantó demasiado tiene su tapa y toda la cosa no es de vidrio es un material así como plástico pero bonito no sé pero me gustó después de haber buscado por todos lados la vine a encontrar en amazon no recuerdo el link pero ahí busquen jarras así como de plástico bueno diferente no sé cómo se llama este tipo de plástico plástico transparente y pues bueno voy a hacer una agüita amigos vengo aquí a ulta de nuevo a ver si ya ya está a ver si ya tienen mi base sentí que me quedé muy salida ahorita me voy a acomodar encontré estacionamiento luego luego aquí en frente de la tienda así que porque necesito una base en polvo no quiero estarme aplicando así como que tan pesada en líquido y voy a ver si ya tienen entonces voy a pasar aquí después voy a ir a marshall's y también quiero ir a carters quiero comprarle unos unas sandalias salían unos guarachitos le llamo yo este y pues nada también yo estoy segura que muy pronto esta base de maquillaje que tengo va a quedar muy clara en el en el verano aquí nos pega mucho el sol este y agarra uno colorcito un colorcito agarra es que en el en el invierno como que se empalida un poquito uno de que no te pega nada el sol y ya así que ya ya me gusta porque ya me comienza a ver más bronceada así con más color más viva a mi gusto este pues nada bienvenidos a otro vlog más creo que no recuerdo si ya les había dicho pero si no se los digo hoy es mayo 20 y oigan vamos mega atrasados con los blogs entonces voy a tratar de apurarme ahorita que llegue les estamos subiendo vídeos seguido cuando les hablo de semanas atrás verdad ya ni les enseñé el agua que hice me traje un poquito porque está haciendo un poquito de calor así que los dejo me voy a bajar con mis polluelos este voy a ver si creo que dejé la camioneta muy salida para acá así que pues nada me los voy a llevar a vuelta a ver si los puedo grabar un poquito mientras ando por ahí ya acabo de bajar mis pequeños oigan Sergio le pintó los rines a mi camioneta y creo que dicen que ayer la fue a la bar vengase vengase papi el día no quiere bajarse dale tiempo vete pa este lado aquí está apunta más para adelante este que ven aquí este es Marshalls y por allá de aquel lado está Carter's vengase aquí aquí es vengase mami vengase este creo que es estos los que tengo que llevar así que qué color soy creo que soy medium sand color arena color lodo no es cierto color arena sí o light beige no me acuerdo cuál tengo pero yo creo que me voy a llevar este porque ya creo que tengo este el beige claro porque en tiempo de invierno pero yo creo que para ahorita que estoy más quemadita este está bien medium beige ¿te lo llevas? ok yo solamente llevo unos serums y un corrector porque no encontraré la base nuevamente agárrala mi amor no la puse en el suelo ok jajaja dian deja de correr papi no 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 siempre más en esto no dámela dámela ya no te la voy a dejar entonces ¿eh? entramos abre la puerta pa ándale ahora voy a pasar la camioneta para qué lado cerca de marcha porque yo no voy a ir a caminar hasta acá más cuando uno trae cosas queremos que las pequeñas sí hasta para acá hasta para acá eso dame la bolsita ponla aquí la bolsita allá adelante no ponla aquí adelante ahí ponla sí no sé por qué se ve amarillo pero bueno amigos andamos aquí ya en Marshalls la vez pasada aquí me compré una tenaza para hacer risos en el cabello ahorita quiero ir más para adelante se acuerdan que la otra vez les mostré un cuadrito para poner fotos no me lo llevé yo no sé por qué yo no lo saco de mi carro yo creo que han de ver que eran los pequeños quienes lo sacaron así que ando viendo las bolsitas no miren yo quiero usar tén de estos a ver aquí voy a poner a la Katy en medio para que no jale las cosas yo quiero usar tén de estos pero grande así de grande creo que no la verdad son de los tamaños son los que se veían más grandes no está muy chiquito para mi gusto ese así que otro día aquí oh es para el café ¿para el café? a ver dale se mueve muévelo ¿para el café? sí para el café vente espéramelo tú no tomas café con trabajo si yo tomo oigan yo no sé qué onda con los colores de mi cámara y por qué se ven así por aquí ya estamos en la parte de los cuadros no, yo sabía ya no va a estar otra vez yo no sé por qué se acuerdan que se los mostré y me encantaron pero pues ya no están unas almohadas tú ya tienes yo no sé por qué se ve así amarillo una silla como la de Katy ¿verdad? a ver pero es grande esta 39 ¿es mía? sí quiero poner un espejo como este este me gusta para el pasillo igual me gusta un poquito este pero no es tanto mi estilo lo siento yo están lindas estas pinturas oh me gustó esta stay positive y yo quiero hacer piso pero miren quiero venir para acá porque quiero buscar oh miren aquí está mi mira Liam hola hola eso es que tenemos ¿verdad? sí miren es como el que tenemos en la casa mira a ver dice this is us our crazy for my loving family me gustó esta pero no sé a veces como que quiero colores llamativos también como que de repente quiero cambiarle a algo neutral porque esta ya quedó bien sucia de que orolia la anduvo trayendo en el piso la que yo tengo ahorita mi amor también quiero unos para la sala pero pienso comprar el puro cover en Amazon porque si comprarla así toda entera sí mi amor comprarla así toda entera sale caro son para las sillas oh miren están bonitas estas ay ya le cambié los colores espero que se vea mejor disculpen los cambios no sé si me voy a llevar este 19 dólares no está tan mal ahorita lo voy a meditar a ver si no la dejo por ahí pero está bonito ¿verdad? no sé que le hayan movido los pequeños a la a la cámara que se veía rara pero miren si les gustó mi almohadita que tengo todavía la tengan aquí que mi amor es que Liam le sorprende todo lo que vea así nuevo no no te vas a bajar no mamá de este lado hay más uy algunas sillas para afuera que mi amor me gustaron estas sillas para poner dos y una mesita ahorita mi amor ve pues wow que hermosos pero estos ni de chiste caben en mi camioneta sí ya andamos aquí en carters miren ya compré estas chanclitas también bonitas estas ¿verdad? estas se parecen a las que Katy tiene ¿te gustan 5 dólares? están baratas bájate pues están cargando a la Katy porque anda de chillona Liam andas cogiendo sus chanclitas pero es que no creo que le queden ya ni las 10 mira en las 9 a las 10 pero están muy chiquitas para él no mi amor están muy chicas si te caben Liam no manches no agárralas a tu hermana ¿quieres esas? mira ¿cuáles quieres? ok tú las escoges ¿quieres estas? o estas pink esas pink esas ten pues esas quieres esa ok pues agárralas pues dáselas mi amor a tu hermana la mujer va a escoger su ya te las pues ok no pues ya te las nada más unas a ver vamos a ver los trajes de baño ay mira los shorts que bonitos otra rosita no no ya ya llevas unos miren que lindos a ver gorda no 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 quiero ver los trajes de baño son como unas toallitas en forma de batita y hay otros oh mira ya le llevo uno ahorita que me acuerdo ya le compré uno en Marshalls por 6 dólares si te mami llévetelas tú pues son tuyas aquí hay shorts también a Liam ya le llevo unos y pues voy a seguir viendo no esto ya son tallas más grandes como de la edad de Liam pero para niña véngase por acá hay más zapatitos ¿qué? cierra después voy a ver aquí oh son de plástico yo los vi online y se los quería comprar pero es que luego sueltan mucho glitter así como estos raspositos bueno no se ve y esto no tanto entonces una talla 6 yo creo para Katy ahorita voy a ver Liam está viendo a la niña jugar quiero seguir viendo por aquí oh miren esos son los que tiene Katy pero creo que los 5 le quedan pequeños y son nuevos de hecho se los anda estrenando están bonitos también estos estos es en Carter se los muestro por si quieren venir a ver ah miren que chiquete hay un montón de ropa esta es la que ya está en clearance en oferta así como para sacarlo ya voy a andar viendo por aquí de este lado miren miren que bonitos que talla es a ver son grandes estos talla 4 se le despega aquí esto que juega pues eso ahorita Liam mira Liam aquí es un pie y aquí y aquí son dos aquí es uno dos uno dos y uno dale uno dos 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 uno el día la vez pasada le compré varios shorts de estos este este no creo ni este pero ahora necesito blusas blusas digo playeras perdón cinco aquí estoy a ver quiero ver la talla 6 me gusta esta me voy a llevar esta esta ¿cuánto está? 10 dólares la playera así que me voy a llevar esta me gusta el color estos colores me gustan este también me gusta el color pero no me gusta este bordado que tiene este está lindo como que a veces esto como que si lo daña ¿qué hace? si eso Katy tiene ese loquita wow eso está muy bonito ajá voy a seguir viendo aquí aquí para sentarte voy a seguir viendo estos colores estas blusas aquí estoy mi amor es que no tienen muchos estilos bonitos ya solamente para niños más chiquitos ya estos no me gustan mucho para a menos que sea algo como que para andar en la casa pero no, no me gustó más que esa me gusta este pero tiene uno similar pero creo que me gusta más este color está bien brilloso y esos colores me encantan ya le compré varios de esos shorts pero les digo me faltan así playeras voy a buscar unas aquí baratitas para andar ahí en la casa porque las que tiene ya le quedan bien zanconas son de hace años pero le voy a comprar un 7 porque ya es él está entre 7 y 8 ya la talla depende ¿qué es eso? está bailando con la música hace para acá mamá y ya nos vamos ya estuvimos comprando un rato estás payaso andale y a alguien se le cayó esto miren qué bonitos si les mostraba todo lo que hay tan bonito miren yo voy aquí estas mira ¿no te gustan estas? o las azules o las blue con el blue no me gusta ¿eso no te gusta? ok no y aquí y aquí miren qué bonitos qué chiquititos para recién nacidos aquí venden calzoncitos pero apenas ya le compré a la Katy unos que mi amor estamos aquí para pagar a ver si ahorita les muestro de rápido lo que compro para que pronto los lave y ya porque ya no van a usar los niños si les compré esos zapatos salían digo sandalias abiertas y estas otras chanclitas es la primera vez que venimos aquí a Five and Below mira Arian más chiquitos mira ¿qué es eso? ¿hice mi comer? no oh no mira vamos ¿qué es esto? mira mira qué bonito miren qué bonito tienen uñas de diferentes colores oh estas son lindas pero ahí tengo unas y ni me las he puesto de que son algo incómodas ustedes saben yo no soy así como de ponerme uñas son muy bonitas pero para mi gusto incómodas vamos a ver aquí aquí viendo qué tanto tienen miren unos botes para la ropa demasiado tarde pero me gusta más el que tengo que tiene tapa amigos Katia acaba de llevar el accidente la acababa yo de llevar al baño y quiso hacer más llegando aquí yo le jalé el pantaloncito nada más para que terminara de hacer coliam no recuerdo si me pasó esto pero pues bueno les muestro para mostrarles un poco de la realidad aunque no me gusta grabar ese tipo tipo de cosas de cosas vente de este lado le puse una bolsa ahí se va a sentar y pues nada ya nos vamos a la casa y bueno esta fue la solución le puse aquí una bolsa para que no ensuciara el sillón y le quité sus zapatitos entonces pues aquí les paso este hack por si les llega a pasar ahí traigo un pañal pero ella no quiso que se lo pusiera así que pues bueno ella ya no quiere hacer el baño en el pañal pero pues van a haber accidentes así que pues ya ya nos vamos Katia aquí dejó su marca de hecho hasta me mojó la blusa un poquito aquí de cuando la tengo a los chicos aquí revisando mi camioneta porque ve que me decía que el cooler está bajo entonces ahí están los dos revisando que se tenga una fuga o dice Sergio que puede ser el sensor ya mis pequeños ya los metí están allá adentro ya llegué a cambiar la pequeña voy a colgarlo aquí se te va a descomponer creo que no le eché agua el día de hoy a esta se ven un poquito se ven que les falta agua esto le voy a echar ya van saliendo ya va saliendo cada día más la rosa esta y oigan hoy de nuevo no cociné encargamos unas pizzas ahorita voy a ver están calientes les muestro la pizza uy se ve bien rica tiene tiempo que no comemos de esta luego así pedimos de dominos esta no sé que sea se ve rara Sergio lo va a encargar cosas raras la gordita se quedó bien dormida mientras yo estaba editando ya le están subiendo un vlog ahí está la pequeñita ay le voy a acomodar sus manos es que se movió y se acomodó ella así me acabo de traer las compras para el cuarto de los niños este voy a regresar esto se los voy a mostrar ahorita porque tal vez mañana no sé qué tan largo está este video pero lo que también les quiero enseñar lo que compré en Ulta así muy random porque yo sé que a ustedes les gusta ver que este pantalón está hermoso amigas pero está muy chico es lo malo de que ellos no tienen probadores bueno obviamente están cerrados ¿verdad? pero es lo mismo porque ya me lo medí y lo voy a regresar es un color guinda oscurito solo que la cámara lo hace ver muy rojo vivo les digo siempre la cámara a veces como que ciertos colores los exagera más este está mega bonito es como que tiro alto así la tela no se ve tan mal tiene aquí sus dos bolsas es talla uno no me di cuenta de eso entonces pues no me queda ni vi el precio 14.99 mejor aún el precio está hermoso y pues es como de vestir no tengo ninguno y quiero uno así desde cuando tener como que ese tipo outfit para vestir no sé aunque no suelo vestir así pero ustedes saben como que en cualquier ocasión puedes utilizarlo entonces pues lo voy a regresar no me cerro de un lado y me queda muy apretado y este estilo es más un poquito más suelto más flojito entonces pues lo voy a regresar a Sergio le compré estas cosas le compré una playera negra así como que para el trabajo de 8 dólares pero esta está muy chica para él y esta está muy grande para él yo se lo compré L pero es que viene muy largo entonces yo creo que un mediano le va a quedar viene muy largo y muy ancho y aquí trae como no sé pelucita y me gustó el color bueno es que es a mi gusto más que nada es que eso eso nos pasa a veces él me compra cosas a su gusto y luego yo le compro cosas a mi gusto y como que no nos gustan así nuestros gustos ¿verdad? tenemos gustos muy diferentes entonces lo voy a regresar también le compré este otro pantalón short perdón pero está muy ancho y tampoco le gustó mucho eso es muy normal entre nosotros que digamos ay es que no me gustó lo que me regalaste yo no me siento porque él me diga que no le gustó pues es que al contrario yo dije no le hallé 9 dólares vean el precio me duele regresarlo por el precio pero es que sí es muy calientito es como de fleas entonces pues sí y pues esto es todo lo que voy a regresar ya tengo el ticket por aquí oye esta blusa porque se transparenta mucho entonces pues la voy a regresar está muy bonita de todo pero ya me di cuenta que tengo varias similares dos creo entonces pues está muy transparente para mi gusto se me ve así como que el Brasil y eso no me gusta mucho entonces amigos pues los voy a regresar a ver si mañana voy y quiero seguir viendo es que veo unas sillas para el patio le estaba diciendo a Sergio que me gustaron que yo quería como que él también les diera el visto bueno ayudarme a sacarlas más que nada este para subir la calaca porque en mi carro sí cabe gracias mi amor porque en mi camioneta sí cabe de hecho en el carro de él no iban a caber bueno sí aunque es como le llaman hatchback su carro de él tiene muy grande la cajuela pero pues ya venía él pero ya estaba saliendo ya estaba cerca yo de carters y pues ni modo ahora sí que mañana voy a ver a ver si veo con más calma porque también la Katy ya iba bien así como chocosita pero esto lo voy a regresar a los niños les compré unos juguetitos y ya los tienen por ahí les voy a enseñar mi mini mini haul de o compritas estos sí son mini compritas de de Ulta ya los saqué de la caja porque pienso llevarlos al baño atrás del espejo ahí tengo mis serums compré esta cremita esta mascarilla de sal ácido salcílico que es mega bueno para el acné a mí me suele salir salir mucho mucho acné de este lado y de este otro entonces es por eso que lo compré también este otro serum muy famoso no es un peeling es como un exfoliante las que ven videos así de belleza y todo eso o ven mucho tiktok conocen este que es muy famoso supuestamente es para exfoliar la piel es un químico para exfoliar la piel pero no tan abrasivo no tan fuerte y creo que sí les mostré no recuerdo si en la tienda la estaba mostrando y este este coje va a decir concealer este corrector ya me di cuenta con el otro que tengo y si es el mismo color yo soy medium sand mediano color arena mediano entonces eso es todo lo que venía en esta gigante bolsa lo voy a meter aquí porque me lo voy a por allá las cajas las voy a poner por otro lado también ya que ando por aquí voy a sacar unas cositas que tengo en mi en mi bolsa esta bolsa casi no la uso pero como que ya la estoy agarrando más amor esta yo la quería la otra que me han visto negra chiquita que siempre me cuelgo que no me la quito de encima este me la regaló Sergio así como que él me dio la opción y esta si yo la quería y es la que menos utilizo pero ya voy a comenzar a utilizarla más porque porque este para cambiarle amigos porque también es que ya me aburrió la otra en realidad eso fue lo que lo que pasó ya me aburrió la otra y pues y pues tengo que cambiarle ya así que aquí mismo y es que me gusta por ahí en esta si meto mi cartera y en la otra no cabe en la otra si meto la cartera ya no me cabe nada más si acaso el teléfono y me gusta limpiarlas sacarle así las cositas que tengo porque se maltratan las bolsas se los digo porque he tenido varias bolsas que se me han maltratado y miren y a pesar de eso aquí traigo un lápiz para los labios aquí traigo una pila una tarjeta un pañal por si la suena siempre me gusta traer y saben que voy a hacer es algo que no no suelo traer este esta bolsa la voy a dejar así como que afuera para que la me yo trayendo solo que el dinero si me gusta sacarlo en las moneditas pues que son los cambios quiero traer una blusa para la tati porque es la que más más se ensucia bueno voy a escoger esta que me queda grande que no se la suelo poner y miren la lavadora no las mancha bien a ver si un día de estos yo la lavo así a mano para que se desmanche muy bien pero mientras la voy a traer aquí por si las dos y bueno de una vez les voy a mostrar estas cositas más estas son de cartes ahí está cartes bueno cartes y o no sé cómo se pronuncia es lo mismo miren iba especialmente por unas sandalias para Liam a ver me podré sentar de este lado que ustedes estén así como que viendo de este lado miren especialmente iba por estas unas sandalias para Liam las compré en tamaño 11 11 si 11 y pues no sé me usaron se las he comprado año con año si tienen tiempo viendo mis vlogs saben que estos zapatitos siempre siempre se los compro solo que pues voy cambiando ya sea de color o de talla pero están cómodos me gusta y pues para que no pase calor él quiso estas sandalias la vez pasada en Marshalls le compré unas sandalias y le quedan bien justitas amigos pero ya le hayamos arrancado la etiqueta y todos así como para ya no podíamos regresarlo así que ni modo pero él quiso estas como se parecen a las de Katy y creo que cuestan como 5 dólares estas estas 8 por ser más grande aquí es más ropa de Liam que de Katy porque si de Katy ya le he comprado muchísimo amigos pero si voy a las tiendas y veo algo me lo quiero traer pero no 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 yo trato como que no como que digo ya tiene para tantos días así así tiene tipo ropa para la casa ropa para salir o por si alguna fiesta y ya le compré estas que estaban de oferta creo que en 8 dólares son como que para estar aquí en la casa son en talla 7 y miren estos otros esos son para la Katy es que shorts si le falta playeras ya tiene muchísimas pero shorts no bueno aún tengo que contar muy bien cuántos tiene le compré este ese es de 2T y este es 18 para ver más o menos qué tal porque ella está delgadita y noto que es pequeñita comparación de otras niñas si mi niña está como que un poquito pequeña y este es de 24 meses también para la pequeña en color azul ahí por ahí la ven por aquí toda greñuda esta mujer siempre llega y se despeina no importa cuántas veces yo la peine ella se despeina miren también aquí esta otra que es para Liam creo que si la vieron en las tiendas se las enseñé estas en tamaño 6 porque sentí que la 7 venía muy grande esta es como que va más pegadita uy este short me encantó a ver las puedo hacer un poquito más para atrás ajá este short me encantó el color pero voy a tener que ponérselo con playera blanca o negra sí porque puede que estos colores no le vayan puede que sí yo así como que le mezclo colores muy fuertes a veces y me gusta como se le ven este es en tamaño en tamaño 6 porque si el 7 venía muy grande les digo tengo por eso que me gusta ir a la tienda para ya que anda ahí el parado se lo ando mirando a ver ven para acá y se lo pongo y así este es en tamaño 7 para estar aquí en la casa una playerita también le compré estos shorts para estar aquí en la casa y puede que para salir para el parque o así le compré en este color 5 y 6 porque en unos no había talla 6 y el 7 se veía muy grande para él estos costaron creo como 8 dólares en este color también en este color no quería yo pero había uno negro así como despintado y no me gustó porque es bueno ustedes saben los pequeños se ensucian a más no poder no de sus hijos pero los míos parece que se arrastran en toda la tierra allá afuera y luego el pasto le deja así como amarilla la ropa es por eso que trato de buscarle colores fuertes que no se manchen así como los blancos también le compré esta otra en tamaño que es esta tamaño 7 también y pues esta otra en tamaño 7 nuevamente también porque en la secadora encogen entonces aquí uno tiene que ver más o menos eso y otra cosa les digo la que no la que dijo que no es mucha ropa para Katy le compré este shortcito a la pequeña tiene unos similares se los voy a enseñar de hace un año que aún le quedan pero así bien pegaditos entonces esta vez estos son de son de 9 meses esta vez se los compré 2D pero es prácticamente el mismo ya no tenían los mismos colores de hecho bueno no sé si online tal vez los tengan le compré otras chanquitas a la pequeña ella escogió el color creo que sí vieron no recuerdo qué tanto les grabé entonces bueno de cártel solamente fue esto y no no pienso regresar nada así que a ver si mañana le quito las etiquetas para lavar todo ok bueno ya de una vez les voy a mostrar todas las compras para no deberles nada no por si compro más voy a enseñárselas también le compré estos short cargo valían estos tienen precio es que los otros saben que los de cártel no les di muchos precios porque luego así como que dice 28 dólares y tienen descuento no puedes mi amor deja mi bolsa no 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 agárrese 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 este me costó 7.99 y la verdad que me gustó la calidad y todo hace poco el día me dejó ropa que la acabo de comprar que noto que ya le queda no tenía ni dos puestas en la ropa y ya le queda apretada es que el día me estaba más delgadito y de repente como que comenzó a ponerse más rollicito aunque ustedes saben a veces ustedes no lo notan mucho porque la cámara de diferente ángulo te ves delgada te puedes ver muy gorda muy flaca más o menos es muy engañosa la cámara miren este otro me gustó el color también cafecito es diferente a este también 7.99 me parece que este es de cárter sí este es en talla 6 pero se ve también a lo grandecito y es como tipo más short no es tan largo como el otro también le compré este otro que es como para nadar este me costó 12.99 y qué talla es este es 7 y pues me gustó el color yo pensé que le había comprado una playera en cárter pero ya me acordé que no porque luego lo meto así a la alberquita aquí sin playera hoy le compré estas dos playeritas que venían así como en combo a 9 dólares esta es así en un color grisecito diría yo pero es como blanco con manchitas grises y esta otra a ver y esta otra así también en color negro que estoy viendo que están algo grandecitas pero les digo este pequeñito noto estoy viendo que se está poniendo como que llenito porque él antes era es que lo que pasa que él ya come más antes era mega mega piqui no quería comer mucho no comía de todo y ya comienza a comer de todo poco a poco no tanto como la Katy la Katy así come de todo y pues nada más oh bueno este cargador lo compré para mi mami también bonito ¿verdad? porque hace poco me dijo que su teléfono su cargador no sirve y los cargadores que venden allá a veces como que se descomponen muy rápido así que dije bueno voy a comprar este en 9 dólares y me parece que el case el protector de su iphone de ella es también rosita bueno por ahí también compré estas calcetitas invisibles le llaman estas son para Liam se ve en una talla chica se ve como talla para mí pero al encoger le quedan perfectas así que estas las voy a tener él en su cuarto no le quiero dar las mías que yo he usado porque son en color piel las que yo siempre uso entonces le compré de estas para que se vea así como invisible como si no trajera calcetines o no sean muy gruesos porque él suda mucho él es muy caluroso también compré estas este enchinador de pestañas por el que tengo ya está no había dado cuenta que lo puedes tocar por el que tengo ya se hizo feíto y me costó solamente 3 dólares también compré esto más que nada bueno por dos razones este lo compré porque a Katy le encanta Baby Yoda ustedes ya lo saben ni siquiera ve cuando cuesta 4.99 es una taza común y corriente con el Baby Yoda ahí bueno es de Star Wars en realidad y porque me doy cuenta que tengo bueno tengo como 3 tazas nada más como que la minimalista en modo minimalista con mis tazas pero este pero a veces cuando viene mi cuñado o tenemos visita o así que les ofrecemos cafecito y por lo regular siempre son hombres ¿verdad? entonces pues como que me da pena darles en un vasito ahí de florecitas de Good Morning Gorgeous o no sé qué lo que dice ahí como cosas de mujer así que quería comprar esta y a ver si luego veo otras así como que más neutrales porque también a Sergio luego le doy su café en una taza así como de florecitas y todo eso ya la vio ya vio a su a su baby Yoda ahí está cuidado no lo van a romper y pues ya amigos esas fueron todas todas las compras que hice el día de hoy así que amigos por el día de hoy ya los voy a dejar gracias por llegar hasta el final de este video saluditos como están cuéntenme espero que estén teniendo un bonito día y pues están viendo el video en la noche porque muchos de ustedes me dicen Mariana yo veo tus videos antes de dormirme y muchas los ven en su almuerzo así que si lo están viendo en la mañana les deseo un bonito día si lo están viendo en la noche pues descansen mis chicas espero que el día de mañana sea un día muy muy bonito para todas ustedes y pues para las que lo están viendo en la mañana espero que su día les vaya muy bien pues hasta aquí me despido amigas fue un gusto estar con ustedes aquí de vuelta platicándoles mostrándoles las compritas a ver si mañana les digo voy a regresar a esas cosas también quiero hacer otras cosas más creo que ya les conté aquí la base de maquillaje no la encontré yo no sé qué onda con ese Ulta y me parece que Sephora no la tiene lo he buscado online y no lo tiene aparte de que no tengo un Sephora cerca si no yo creo que siempre estamos que vamos a ir a cambiar mi anillo los sábados porque nos dijeron que esos días vayamos me imagino que es cuando está el ¿cómo le llaman? el joyero no sé cómo se le llame al que arreglan los anillos los hace más chicos y todo eso este y creo que por ahí ha de haber un Sephora pero si no voy a comprarla online la base quiero ver si aún sigo haciendo ese tono perdón se me acabó la pila les decía quiero ver si aún sigo haciendo ese color o puede que sea un color más oscurito pero pues yo creo que ya me voy a encargar esa porque si esa base me encanta como que aún no ha hecho mucho calor pero ya vienen los calorones esos de que sales y sientes el vapor en tu cara por aquí el calor es húmedo bueno no me acuerdo hace un año aquí en Nueva Jersey allá en Nueva Jersey era así como que súper húmedo sientes el vapor en el aire y este traer base así como líquida no 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 por eso me quiero comprar esa espero la encuentre así que bueno amigos ya ahora sí ya me despido espero que hayan tenido un día súper lindo gracias gracias por estar aquí viendo los vlogs por haber llegado hasta el final no olviden dejar su me gusta antes de irse ya va a decir su comentario pero no hay comentarios así que pues nada más nos vemos para la próxima en otro video Dios las bendiga y saben que las quiero mucho ok bye bye y y Gracias.